¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Arriba! 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 ¡Ag vamos a reunirnos un poquito hermano ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oliva! ¡Vamos! ¡Dale un poco de paz! ¡Suscríbete! 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 ¡A la izquierda delante! No, no, ¿no está Elena por aquí? De repente por aquí, pero... No estoy muy seguro, eh. ¿Puedo ver, amor? Ahí está. ¡Jurriero! Vierta de junta... ¡Est murmullo de vueltas! Ú禅uero... ¿Veisil al dreneo? ¡Mien está por la procesión! Hey, muchísimas gracias, ¿eh? ¿Cómo tú estás,ises? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!